fusionado con varios géneros y se llama Aiko Manavedo Basima. Esa canción hace referente a lo que es el aire. Muchas veces nos preguntan, ¿Por qué se repiten varias veces las estrofas o la canción? ¿Por qué para nosotros los Comca, los cantos tradicionales son como oraciones mántricas? Y entonces se tiene que repetir cuatro veces. En los cantos tradicionales existen reglas y esa es una de las reglas. Que se tiene que repetir cuatro veces los cantos tradicionales. Esta canción se llama Aiko Manavedo Basima. Aiko Manavedo Basima, Aiko Manavedo Basima. Sabes, Navata, me manejo, me manejo, me manejo. Aiko Manavedo Basima, Aiko Manavedo Basima. Sobre esa tierra, esa tierra infinita que cada día con su poder me levanta. Aiko Manavedo Basima. Aiko Manavedo Basima, Aiko Manavedo Basima. Saben la banda que manejo me pane, tobe no me cenone Ay, comaná, pedo vacima, ay, comaná, pedo vacima El viento sopla fuerte alrededor de mí, me levanta para danzar esa danza de luz Mira como yo voy danzando, mira como yo voy caminando Sobre esa tierra, esa tierra infinita que cada día con su poder me levanta Ay, comaná, pedo vacima, ay, comaná, pedo vacima Saben la banda que manejo me pane, tobe no me cenone Ay, comaná, pedo vacima, ay, comaná, pedo vacima Ay, comaná, pedo vacima Saben la banda que manejo me pane, tobe no me cenone El viento sopla fuerte alrededor de mí, me levanta para danzar esa danza de luz Mira como yo voy danzando, mira como yo voy caminando Sobre esa tierra, esa tierra infinita que cada día con su poder me levanta Ay, comaná, pedo vacima ¡Ay, comana, bedo, vacima! ¡Bah, y con su check!